Norma Palafox, delantera, modelo, bailarina, youtuber, figura de la televisión. ¿Qué no hace Norma Palafox? ¿Cómo estás Norma? Muy bien, muy bien, contenta de estar aquí platicando de nuevo después de mucho tiempo. Bueno, por ahí nos vimos en el evento de la playera y todo eso, pero contenta, contenta de estarte viendo otra vez. Norma, yo siempre te estoy viendo porque te estoy siguiendo en las redes sociales y yo digo, Aimee, esta mujer tenés cautivado al mundo entero. O sea, no sé si sabías, pero solo Alex Morgan es la única jugadora de fútbol que tiene más followers que vos en todas las redes sociales. ¿Qué sentís al saber que tenés tanto cariño de tanta gente? La verdad, yo no tenía ni idea de que estaban esos números hasta que lanzaron una estadística por ahí en redes sociales. Y la verdad, fue para mí muy motivador, muy impactante el saber que muchísima gente me está apoyando, me sigue. Y la verdad, eso nada más me impulsa a querer ser mejor, a querer demostrar ese lado de mí, que pues es de la única manera que lo puedo transmitir. Y bueno, pues feliz, ¿no? De que me reciban así, de que siempre me estén apoyando y dándome cariño. Y eso, como te lo digo, me motiva a querer dar más de 100% todos los días. Hablando de jugadoras, porque vos estás súper chavita, ¿cuál es tu jugadora favorita? ¿Quién cuando ibas creciendo y te enamoraste del fútbol, a quién mirabas como referencia? No me vas a creer, pero cuando yo estaba muy chica, pues yo no sabía nada de fútbol. Yo no sabía nada de lo que había en el exterior. Yo no conocía a Alex Morgan, por ejemplo. A todas esas jugadoras, pues yo no sabía de ellas, porque en mi casa ni siquiera sabía el fútbol, ¿no? Era muy raro que se viera el fútbol. Ya cuando fui creciendo, pues fui admirando a jugadoras mexicanas. Maribel Domínguez, que es un ícono en el fútbol mexicano. Maribel. Maribel, yo creo que fue la que más, la que más, pues escuchaba, decían, después yo que a competencias, este, de olimpiadas, de, pues de categorías más chicas y todo, y pues decían, ahí está esa entrenadora de este equipo, entonces era como, no, guau. Y ver que jugó, pues en equipos muy importantes, pues era como, no manches, yo quiero ser como ella, ¿no? Pero nunca tuve como, te digo, tantas referencias del saber de que yo quiero ser, quiero ser futbolista, quiero llegar a estar en selección y todo eso. Y ya, pues ahorita en la actualidad admiro muchas, una de ellas que siempre digo, Estarín Corral, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha demostrado. Este, ahora Kenti Robles, que está en el Real Madrid, bueno, cada vez se va actualizando mi lista de jugadoras que admiro, ¿no? Que me siento orgullosa de que estén representando a todas nosotras. ¿Y cómo te enamoraste de Chivas entonces, si en tu casa no miraban fútbol? Fútbol, pues hazte cuenta que como yo me la llevaba jugando con los niños y todo, pues obviamente hablaban de equipos, yo conocí a América de Chivas, o sea, total. América Chivas y uno que otro nombraban por ahí. Y pues mi hermano, este, le iba a la América, entonces yo, desde que él fue a la América, yo le digo, yo voy a Chivas, que antes teníamos un fútbolito, me acuerdo súper bien, teníamos un fútbolito y los equipos eran América Chivas, yo siempre Chivas y todo. Este, me tocó ver una final que siempre digo, que era Chivas Toluca, este, y quedó campeón Chivas, entonces desde que yo vi esa final dije, no manches, ese es el mejor equipo del mundo. Y desde ahí me empecé, empecé a conocer sobre ese club, sobre este club que representa ahora y la verdad desde ahí me enamoré, desde ahí siempre Chivas, 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 todo quería Chivas. Ahí, después de ahí solo veíamos los clásicos, mi hermano y yo, porque pues era la guerra en esos partidos. Entonces, ahí fue como... Por empezar entonces la pelea con tu hermano a llevarle la contraria de rebelde, entonces terminas enamorándote de Chivas y ahora sos pues una de las referentes del equipo y la goleadora. Contame qué se siente llevar esa camiseta. No, son muchísimos sentimientos, este, es amor, pasión, no sé, engloba muchísimas cosas. Este, ver a tu club desde chiquita, pues te digo, yo lo vi ser campeón, para mí es el mejor del mundo. Ver a muchos ídolos pasando por esta playera representando este gran escudo, estar en la institución y ahora tener tú el papel, ¿no? De demostrar, de dejar todo por este equipo, porque yo sé que muchos niños, niñas como yo, muchas personas, pues lo siguen y tú eres la representante, entonces quiero dar alegrías, quiero... Entonces es mucha responsabilidad, pero a la vez es un honor, ¿no? Es el equipo más grande de México, sin duda alguna, el más querido, más todo, entonces imagínate la responsabilidad que tenemos, pero para mí es un orgullo, la verdad, es un honor estar en esta institución que para mí es la mejor. Ahora, yo te decía antes que sos bailarina, sos modelo, porque haces absolutamente de todo y algo, no te miento, la primera vez que yo supe quién era Norma Palafox fue en el primer año de la Liga Femenil, que ustedes terminan siendo campeonas con un gol tuyo, precisamente, formando gran parte de aquella remontada ante Pachuca, pero lo primero que vi es la gente vuelta loca de tus celebraciones. Empezás con el bailecito, así, todo. ¿De dónde nacen estas celebraciones? ¿Quién te dijo cómo te pasó? ¿De dónde nacen? Ese bailecito, todo el mundo sabe, lo hizo Pizarro en una temporada, entonces cuando todo este sueño estaba empezando la Liga Femenil y todos nosotros estábamos en pretemporada, y en eso, pues, obviamente nosotros jugábamos de que, hey, ¿cómo vas a festejar cuando metes el primer gol y todo eso? Y aunque ustedes no lo crean, yo era una persona muy tímida, que dije, no, ni en mi vida voy a bailar, o sea, ni en mi vida voy a bailar enfrente, que era, me daba mucha pena ese tipo de cosas, y entonces me dije, personal, yo había visto a Pizarro que festejo andaba de moda en ese entonces, entonces de que, ah, como Pizarro, y de broma en broma, de broma en broma, de broma en broma, y ¿cómo vas a festejar? No, que como Pizarro, y no, y de que imitándolo y todo, entonces cuando cae el gol, mi primer gol en la Liga, o sea, yo decía, tengo que festejar, o sea, no sabía cómo yo festejar ni nada, te lo juro que fue mi conciencia, este, no sé, ya estaba escrito, como dicen por ahí, no sé qué pasó, en mi vida hubiera pensado en yo hacer mi primer gol ese festejo realmente, pero me surgió, nació, lo hice, y no, cuando terminé ese partido, mi vida había dado una vuelta enorme, de repente las redes sociales veo y todo estaba explotando, todo de que, comentándome memes, videos, haciendo miles de cosas que la verdad nunca me imaginé, y hasta la fecha me pregunto por qué lo hice, o sea, por qué fue, pero bueno, como digo, los tiempos de Dios son perfectos, no sé por qué, por qué nació, pero bueno, pues lo bueno que ahí está y ha regalado muchas alegrías. Sí, te lo juro que el crédito que le acabas de dar a Pizarro, ni idea, yo creo que la mayor parte de la gente ni sabía que Pizarro en algún momento bailó así, y mira que está de muy bien ver Pizarro, la verdad que está guapín, pero no, el baile te queda muchísimo mejor a vos, te queda súper mejor. Muchísimas gracias. Que él siga como el guasón y lo que quiera hacer. Ahora, es imposible empezar un nuevo torneo sin recordar ese primer torneo que fue tan histórico. Yo quiero saber cómo cambió tu vida después de aquel gol con el que terminan sellando la remontada ante Pachuca y alzando el primer título no solo de Chivas, pero en la historia de la Liga Femení. Pues, no sé, para mí fue un sueño cumplido. Desde ese momento empezó a cambiar mi vida, ¿no? Que ya había logrado un sueño que había deseado desde chiquita, desde niña. Yo quería ser futbolista, yo quería ser campeona, no sabía dónde, cómo ni cuándo. Y bueno, desde ahí empezó a cambiar, ¿no? De repente, te digo, el saber que la gente te conocía, el saber quién era normal para Fox, que habíamos sido campeonas, pues cada detalle empezó a cambiar, ¿no? Era bonito ir por la calle y tú eres nuevo para Fox, tú eres nuevo para Fox, tú eres esto. Antes, pues, no era tanto, ¿no? No era tanto así el ver que la gente se empieza a imitar, el ver que la gente, no sé, muchas cosas yo creo que eso cambia y todo ha cambiado para bien. O sea, siempre te digo, todo esto lo he tomado como motivación para ser mejor. Obviamente he tenido altas, bajas y de todo, pero lo que siempre está en mi mente es dar lo mejor por toda esa gente, ¿no? Lo hacía por mi familia, por toda esa gente que me estaba viendo, por niños. De verdad, a mí me gana el corazón ver a niños que nomás me veían y yo empezaron a llorar solo por quererme tocar la mano, por abrazarme, por lo que sea. Bueno, pues todo ese tipo de cosas que cambiaron de un día a otro casi casi, pues para mí es algo muy especial. No, y ¿sabes qué, Norma? Que sos un ejemplo y motivación, no solo para niñas, pero también para mujeres ya grandes. Mujeres que hasta somos mamás como yo, que algo que me encanta que haces es que sos súper sexy y no te estorba mostrarlo. Sos súper sexy, me encanta ver tus fotografías y yo digo, qué lindo que se disfrute, que está joven, que se ve linda, que es talentosa, que hace mil cosas y lo haces ahí. ¿Qué sentís? ¿Qué pensás de esto? Porque generalmente a las mujeres cuando están en el deporte tratan de quitarle esa parte de que no, no te puedes ver sexy porque entonces no te van a tomar tan en serio. ¿Cómo manejas, cómo has manejado eso? Porque te digo, sos una motivación. Yo digo, hey, si nos sentimos sexy, hay que mostrarnos sexy. Bueno, yo antes no lo hacía tanto por lo mismo, ¿no? Por los comentarios esos que van a pensar que me importa más esto que lo que estoy haciendo. Para evitar todo este tipo de comentarios, pero llegó un punto donde dije, a ver, espérate, no tengo por qué tener peleado este tema con el otro tema, ¿no? No, también puedo ser yo y jugar fútbol también puedo ser yo. Y, o sea, te digo, no va a cambiar nada en que yo dé un 50% de entrenamiento porque subí una foto, en hacer esto porque hice un video. Entonces, cuando empecé a entender eso, pues no sé, empecé a hacer yo, no sé, no sé, no sé, como que cambié ese chip del, del, por qué estoy, por qué, si empiezo a hacer este tipo de cosas va a cambiar mi prioridad que es el fútbol, ¿no? Empezar, me cuenta que, pues no tenía nada de malo, al contrario, y bueno, pues la verdad me siento yo, esa soy yo, me gusta bailar, me gusta cantar, aunque no cante nada, me gusta cantar, no sé, me gusta expresar esa parte de mí que, pues la gente que, que no, que no está a mi lado, que no convive conmigo, pues no, no ve, ¿no? No solo quiero mostrar la norma futbolista, la norma mala, seria, no sé, este, sino también que sea una persona alegre, contenta, que le gusta disfrutar la vida. Y bueno, yo creo que es más esa parte que lo he sabido llevar que, que simplemente he querido ser yo. Ahora, te fuiste al, al Hexatlón, volviste a México y cuando estabas firmando otra vez para, 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 para volver a, a Chivas, te miraba una sonrisa espectacular y se te ve llena de ilusión. ¿Cuál es, cómo ves al equipo para iniciar este Guardianes 2020? Que muchos lo ponen incluso un torneo como con un asterisco. Este torneo, ¿cómo se siente Norma Palafox para iniciarlo? Yo creo que va a ser un torneo diferente, ¿no? Por la situación que estamos viviendo en el mundo, pero creo que todas nosotras hemos estado esforzando para dejarlo mejor en este torneo de Guardianes. La verdad, siento que estamos muy preparadas, tenemos esa ilusión. El mismo objetivo desde que yo llegué a Chivas, que es ser campeón, dejarlo en los primeros lugares, en los primeros lugares todo el tiempo. Entonces, eso no cambia absolutamente nada. Traigo esa hambre, traigo esas ganas. Cuando regreso a Hexatlón, pues estamos en el torneo, pasa todo esto de pandemia y todo eso. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Traigo muchísimas cosas guardadas, cosas que pensaban en Hexatlón, de que ya quiero regresar, quiero volver a la cancha. Y bueno, me he comprometido al más del 100% para regresar en una mejor forma, para darle lo mejor al equipo, para estar, lo está hablando por mí, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir de mi equipo? Trabajamos durísimo. Todas están con esas ganas, con esa furia de ser campeonas. Y bueno, pues a tomarlo de la misma manera, con un poquito, con esos dificultados que estamos teniendo. Pero yo creo que en lo futbolístico no cambia nada, ¿no? Que con diferentes cuidados va a ser diferente no tener a esa gente en los estadios, pero bueno, seguimos con el pie en el carril. Seguimos con esas ganas de dar alegrías y de ser campeonado. Eso no cambia absolutamente nada. Y generalmente es imposible, es imposible pedirle a la gente que no compare el equipo masculino con el equipo femenino. Aunque no tenga absolutamente nada que ver, más que llevan el mismo escudo, siempre existen las comparaciones. Con el mal arranque que está teniendo el equipo masculino, ¿hay más presión para ustedes para poder arrancar y ser el bálsamo que necesita la afición de Chivas? Yo creo que la responsabilidad siempre ha sido la misma, ¿no? Como vaya el equipo varonil, vaya bien, esté en una caída, es en lo que sea. Nosotras siempre nos han repetido, es estar en los primeros lugares, siempre ganar después de ganar. Es una frase que nos repiten a diario. Y bueno, eso para mí es la misma responsabilidad, el mismo compromiso de todos los días de estar ganando después de ganar. Entonces, no sé si respondí ahí la pregunta, para mí es ganar o ganar, siempre. No, y ustedes mismas se pusieron esa vara así de alta al ser campeona de entrada, así que ni modo, ahora toca mantener el ritmo. Norma, estás estudiando inglés en tu tiempo libre, ¿hay una meta en el futuro de venir? Ya ves como los hombres sueñan con ir a Europa, en el caso de las mujeres el mejor fútbol está en Estados Unidos. ¿Hay una meta más adelante, un sueño de venir a jugar a la liga estadounidense de fútbol? Claro que sí, Norma Palapoc siempre tiene metas, cuando platicé contigo yo creo que te diste un poquito de cuenta. Siempre tengo metas a corto o largo plazo y obviamente nunca descarto, ¿no? Siempre, uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro y obviamente sueño con jugar en otro país. No sé si es en Estados Unidos, Europa, donde sea, pero espero que en un futuro se me dé la oportunidad de vivir esa experiencia. Bueno, ahora, rapidísimo, lo primero que se te ocurra, decime, ¿tu vacación perfecta? Playa. La playa. Si no hubieras sido futbolista, ¿qué habrías sido? Chica fitness. Nice. ¿Caminata en la playa o en un bosque? En la playa. Lo último que viste en la televisión, Netflix, el Amazon Prime, el Pantalla, cualquiera de estos streaming services o en televisión. La película de Extraordinario. Extraordinario, no la he visto, gracias, déjamelo anoto. Género favorito en la película. Vela, vela, está bonita. Banda. Banda, ok. ¿Christian Nodal o el Maluma? Christian Nodal. Vientos. Muchísimas gracias, Norma. De verdad que te deseo lo mejor en este Guardianes 2020 y no solo en este torneo, pero en el resto de tu carrera que yo sé que está apenas iniciando. Sueño con verte en la selección mexicana en el próximo Mundial de Fútbol Femenino y ojalá y se dé. Muchísimas gracias, Ana, es un placer platicar contigo y bueno, esperemos que sí, todo salga de la manera en que queramos y poder estar rompiendo en este torneo que viene en puerta. Besos, te mando besos. Gracias, gracias. Adiós. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.